¿Qué anda haciendo el ciudadano Genaro García Luna, que hace todavía unas semanas era todopoderoso, aunque ya no fuera secretario de Seguridad Pública como lo fue durante el sexenio de Felipe Calderón? Pues el señor, como ayer se lo informamos, ofreció un millón de dólares para que el juez que tiene su caso en la corte de Nueva York, de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, pues no deje irse a su casa y a partir de ahí lleve su proceso cómodamente. Garantizó ese millón de dólares con un millón doscientos mil dólares que dice que valen las propiedades que tiene... No, tienen que valer. Bueno, le recordamos a usted... Al precio que las compró, Álvaro. Exacto. No al precio del mercado. Si usted ayer no nos escuchó, esto le informamos el día de ayer. Bueno, el día de hoy, Alejandro, hoy, pues el periodista Alan Hauer, que cubre el caso de Genaro García Luna para The New York Times, informó que se programó para mañana a las once horas una audiencia de fianza para García Luna. Bueno, pues que el día de mañana van a tratar, van a tratar el fiscal o los fiscales van a tratar de decirle claramente al juez, sabe que usted no puede liberar a este señor porque, pues este señor es un criminal. Para poder convencer al juez, obvio, van a tener que soltar datos, datos importantes de los que tienen. Ya en el pasado, Álvaro, aquí lo platicamos y aquí se lo dijimos a usted, ya en el pasado los fiscales habían dicho, ¿saben qué? Porque tenemos grabaciones, tenemos llamadas, tenemos documentos, tenemos documentos que bajamos de celulares, de dispositivos que pueden confirmar. Y además intercepción de comunicaciones. Intercepción de comunicaciones. Es decir, no es solamente la información que tenía él en sus dispositivos, tanto móviles como en su propia oficina, sino, pues, vil espionaje, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, lo que va a pasar con Genaro García Luna, lo que vaya a pasar empieza mañana. Efectivamente. A mañana van a empezar a soltar información sobre Genaro García Luna y van a tener que justificar que el juez no le puede aceptar ese millón de dólares que se sacó Genaro García Luna y se los puso ahí casi casi en la mesa. Bueno, en los hechos es un efectivo porque la fianza valida ese millón de dólares ante la autoridad. Sí, sí, precisamente el día de ayer la firma César de Castro, que es la firma que defiende el despacho, que defiende a García Luna, envió una carta al juez de la causa, juez Brian Cogan, para que autorice, para que le acepte esta fianza y sencillamente el señor García Luna pueda enfrentar el proceso desde su casa. Hoy el periodista de The New York Times plantea lo siguiente, una pregunta que puede o no contestarse mañana. ¿Por qué, dado que García Luna se mudó de México a Miami en 2012, fue acusado por los fiscales de Brooklyn recientemente? ¿Por qué hasta 2019? Esa es una gran pregunta. Por supuesto. Ahora, hay que considerar que ahora tienen, a diferencia de 2012, ahora tienen a líderes del cártel de Sinaloa y nuevos elementos. Por ejemplo, el personaje, este Reyes, Iván Reyes, que fue uno de los personajes más cercanos a García Luna, que fue el enlace de México con la DEA en tiempos de Felipe Calderón. Ese personaje no lo tenían en 2012. Ese personaje llegó apenas el mes pasado, llegó a Nueva York porque cuando se iba a ir a su casa, le dijeron, bueno, a su casa no, le iban a soltar en la frontera para que viniera a México. Le dijeron, ey, 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 espéreme, 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 aquí hay otros cargos y le fincan tres cargos más. Los cargos son muy parecidos a los de Genaro García Luna y entonces lo trasladan a Nueva York y digamos que esa reserva la tiene en el mismo, en la misma corte, con el mismo juez y con los mismos fiscales, lo tienen ahí hasta el momento en un juicio que parece ser separado. Sí, Iván Reyes Arzate, efectivamente, como tú lo has informado, Alejandro Páez Varela, fue el enlace de, con la DEA, con agencias en general, varias agencias del gobierno estadounidense, particularmente con la DEA. Pero hay audios de este personaje dando información a narcotraficantes. Entonces, hay un arsenal que condena, son miles de páginas, esto lo dijo el fiscal Ryan Harris, dijo que hay miles de páginas con transcripciones de grabaciones telefónicas y mensajes que inculpan al exjefe de la Policía Federal Mexicana, Iván Reyes Arzate, a quien Estados Unidos, pues, acusa de entregar información a cárteres de la droga mexicanos a cambio de miles de dólares. También señaló en una breve audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, me estoy refiriendo al fiscal Ryan Harris, que el gobierno de Estados Unidos está en un proceso de negociación con este jefe policíaco, Reyes Arzate, para, para, pues, imputarle cargos también a Genaro García Luna. Pues, seguramente. Ahora, ¿quiénes son los otros testigos potenciales que se tienen, que tiene la Fiscalía de Estados Unidos? Bueno, tiene primero al Rey Zambada. El testimonio del Rey Zambada no es menor. ¿Quién es el Rey Zambada? El Rey Zambada es el hermano del Mayo Zambada. Del jefe de jefes del cártel de Sinaloa. El testimonio del Rey Zambada sirvió para hundir al Chapo Guzmán. Entonces, no es un personaje menor, ni es un testimonio menor. El segundo, y además, pues, es el hermano del capo de capos mexicano. El segundo es Sergio Barragán Villarreal. ¿Es el grande? ¿No es el grande? ¿No es el compadre, no es el concuño del compadre de Felipe Calderón? Bueno, ahí está. Me refiero a Guillermo Anaya Llamas, quien fue diputado, fue senador por Coahuila y era concuño del grande. Y Anaya es compadre de Felipe Calderón. El grande es un personaje tal cual muy, muy alto. Es un tipo que estaba sentado en la laguna, tenía su área de influencia, era toda esa región, la región de la laguna. Y ahí duró muchos años en representación del cártel de Sinaloa. Recuerde usted, se lo hemos contado aquí, que el cártel de Sinaloa, la relación del cártel de Sinaloa, la presunta relación del cártel de Sinaloa con el gobierno de Felipe Calderón ha estado en duda por lo menos hace 10 años. Le contábamos aquí una entrevista que justo hace 10 años le hizo Álvaro Delgado a Manuel Cloutier, donde Manuel Cloutier ya acusa directamente a Álvaro a Felipe Calderón de proteger al cártel de Sinaloa. Por eso es la importancia, a ver, el personaje del que estamos hablando, ese segundo personaje, Sergio Barragán Villarreal, estuvo en esa zona y fue un negociador, un frente de negociación con muchos personajes. Por ejemplo, él es un hombre que tenía una relación directa con el hermano de Amado Carrillo, el viceroy, el que hereda el cártel de Juárez y los dos personajes, en conclusión, aunque vamos a regresar después de un corte y hablar mucho más de esto, en conclusión, estos dos testigos, Álvaro, son muy buenos testigos, porque ya sirvieron para darle cadena perpetua al Chapo Guzmán de ese tamaño. Sí, bueno, por cierto, Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grante, que fue el jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leiva, fue detenido, ¿si te acuerdas dónde? En Puebla. En Puebla, claro. En Puebla, Puebla se convirtió en un santuario para los narcotraficantes. De hecho, el propio ex jefe policíaco en el ex sexenio del panista ya fallecido, Rafael Moreno Valle, me refiero a Facundo Rosas, decía que si los narcos se escondían en Puebla, es porque Puebla era muy seguro. Pues claro. A esa barbaridad llegó a expresarse este... Pues es que sí. También otro muy allegado, a Genaro García Luna. Claro, pues es que sí, era muy seguro. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a volver con muchísimo más sobre este mismo tema. A ver, antes de irnos, bueno, vamos a regresar con lo que Felipe Calderón dijo cuando detuvieron a Genaro García Luna. No te acuerdas, ¿verdad? No me acuerdo, Álvaro. Bueno, usted que tampoco se acuerda, ahorita se lo vamos a informar. Volvemos a los periodistas. Usted sabe que aquí no ocultamos absolutamente nada. Aquí le proporcionamos información, solo información de interés público. Y en este caso, el asunto que tiene que ver con el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pues naturalmente que es un asunto que concierne a usted, nos concierne a todos. Mañana es un día clave porque mañana la fiscalía que acusa de narcotraficante a Genaro García Luna debe presentar evidencias ante el juez para que se evite que García Luna salga de la cárcel bajo fianza y enfrente en libertad su proceso. ¿Cuánto? Un millón de dólares ofreció el día de ayer. Pero, Alejandro, yo te preguntaba, antes de irnos al corte, si recordabas qué fue lo que Felipe Calderón, hoy prácticamente propietario de un virtual partido político que busca naturalmente volver al poder, ¿qué dijo cuando fue detenido Genaro García Luna? No me acuerdo. Bueno, te lo voy a recordar. No, él lo dijo, no me acuerdo. Es verdad. No sabía. No sabía. No me acuerdo. Sí, es importante que usted que nos está escuchando lo recuerde, porque efectivamente, luego de que se dio a conocer la captura de García Luna en Estados Unidos, pues Calderón expresó una posición y textualmente dijo a través de su cuenta de Twitter, de la información que se dio a lyser, meritóค que se dio a la visita que se dio a chairna en relación de los virtuales y topic学es, pero yo cuando reangusten los reportes de protecciona guidance y her naszego professor justicia, que no se dio a abrir, que se le dio a las compañías y hermanas en relación de la espada en Estados Unidos. Es decir, que Susan estaba diciendo a mí, ¿cómo se desplegó a la cara de la Bubba? contra el crimen organizado, no se enteró absolutamente de nada, dice, espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se aplique la ley. Esto fue lo que expresó Calderón en un mensaje de Twitter y más adelante añadió que sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. Y añadió poco más Calderón al respecto. Más allá de posturas políticas y opiniones personales, hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio. Estaré muy pendiente de este proceso y desde luego siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos como lo hice cada día de mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la presidencia de la República en 2012. Bueno, pues mientras esperamos, como sugiere Calderón, vamos a conversar sobre dos asuntos. El primero es la pieza clave en el juicio contra García Luna podría ser justamente el rey Zambada. Bueno, el rey Zambada, que es hermano, como le decíamos hace unos momentos del mayo Zambada, pues él dio algunas de las claves más importantes para hundir a Joaquín Archibaldo el Chapo Guzmán Loera. Joaquín Archibaldo el Chapo Guzmán Loera fue condenado con declaraciones, entre otros, de este personaje, el rey Zambada, quien da detalles básicamente de la operación y detalles de Genaro García Luna. El primero que saca información puntual sobre los sobornos entregados a Genaro, presuntamente entregados a Genaro García Luna, cuando era el brazo derecho de Felipe Calderón en la presidencia de 2006 a 2012, es justamente este señor, el hermano del capo de capos mexicano, del mayo Zambada. ¿Quién era el rey? Bueno, el rey Zambada se movía básicamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, era el que tenía control sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, y en su momento, cuando él habla en la corte de Brooklyn, señala a Genaro García Luna como uno de los que aceptaron sobornos, no solamente el cártel de Sinaloa, sino de uno de sus brazos, que se separa en el tiempo, que es el de los del tranleiva. Ese es este hombre que va a ir a corte, es uno de los testigos. El otro, ya le hablábamos de él, y es el ex policía y ex brazo derecho de Genaro García Luna, que... Iván Reyes Arzate. Iván Reyes Arzate, del que ya le hemos hablado lo suficiente, y dijimos en su momento que la Fiscalía de Estados Unidos asegura tener miles y miles de páginas de conversación de Reyes Arzate con narcotraficantes. Ese es el segundo personaje, ubicados, porque son los que nosotros sabemos por lo que hasta hoy ha salido. El tercer personaje es Sergio Villarreal Barragán, que ya le decíamos, es un hombre que nació efectivamente, como decía Álvaro, en Torreón, que se desplazó durante mucho tiempo en la laguna, que después brincó a Coahuila, a la parte norte, donde hizo vínculos con los Zetas y con el Golfo, Cártel del Golfo, allá en el norte de México, y luego después se incorporaría como uno de los capitanes del Cártel de los Beltrán Leiva. Antes, Álvaro, este hombre pasó por dos fuerzas de seguridad en México. La primera fuerza de seguridad fue la Policía Judicial de Coahuila, en donde sirvió como agente. Y luego, después, unos pocos años después, se incorporó a la Policía Federal, esa que quedó ya disuelta, se incorporó a la Policía Federal y ahí también sirvió, imagínese usted, ¿en qué zona? En Reynosa, Tamaulipas. Es después, un tiempo después, que se incorpora al cártel de Sinaloa y luego ya al brazo que se separa, que es el cártel de los Beltrán Leiva. Es un personaje que conoce, que fue brincando de un cártel a otro, que dominó una amplia región clave en el narcotráfico en México y que es un testigo que puede tener muchísima información. Por cierto, ¿tú recuerdas, Alejandro, cómo al propio Genaro García Luna, al que se le vinculó desde hace muchos años con el narcotráfico? Yo, inclusive, publicé en la revista Proceso cómo había evidencias precisamente de esta vinculación al más alto nivel, en la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en el propio sexenio de Calderón, había, por lo menos, indicios de esta vinculación con los grupos del crimen organizado. Sospechas que además hubo desde que él estuvo en, al frente de la Agencia Federal de Investigaciones. Pero en 2009, en 2009, en mayo de 2009, Genaro García Luna fue emboscado por un grupo de, pues, una célula encabezada por los hermanos Ventrán Leiva y en Tepoztlán, Morelos, retuvieron por horas a Genaro García Luna y lo dejaron ir, no lo mataron, lo dejaron ir, y lo dejaron ir porque le dijeron que debía cumplir con los acuerdos, y, naturalmente, que no eran acuerdos porque sí, eran a cambio de dinero. Esa información la publicó Proceso desde el propio 2009, cuando era el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública. Es decir, esto no es por, lo informamos porque hoy esté en la cárcel este personaje en Estados Unidos. Hay muchísimas evidencias desde que era el Secretario de Seguridad Pública y aún antes, cuando fue director de la Agencia Federal de Investigaciones, que él tenía vínculos con el narcotráfico y, además, era especialista en los montajes. El caso de Florán Cacés es uno de ellos. Este montaje para detener y detener a lo que supuestamente era una banda de secuestradores y que, pues, se utilizó también a Televisa al locutor Carlos Loret precisamente para hacer este montaje que, con el paso del tiempo, la Suprema Corte resolvió que se había violado solamente por eso el debido proceso y dejó libre a la ciudadana de origen francés, Florán Cacés, que ahora con la detención de Genaro García Luna dijo que va a ir contra él desde el punto de vista jurídico. Bueno, pues fue un hombre que tuvo, detentó el poder como ningún otro policía en la historia de México, Álvaro, no recuerdo. A lo mejor hay algunos, yo creo que sí. Por ejemplo, digo, no a ese nivel. Tengo en la cabeza aquel policía de Salinas, de Carlos Salinas, que después lo asesinan en Texas. González Calderóni. A González Calderóni, a Guillermo González Calderóni, que posiblemente haya sido uno de los personajes más poderosos en su momento. ¿Cómo? Con un encargo casi casi presidencial de ir por los capos y reorganizar a los capos. No ir contra los capos, fundamentalmente ir contra opositores. No, y reorganizar, es lo que se ha dicho toda la vida, lo ha dicho, y bueno, él fue a juicio en Texas por lo mismo. Reorganizar implicó ir a negociar con don Juan N. Guerra, don Juan N. Guerra, el capo más antiguo de Tamaulipas, que es el fundador justo del cártel de Tamaulipas. Juan Epomoceno Guerra. Don Juan, que tiene, por cierto, un alcalde del PAN le pone a don Juan N. Guerra, le pone su calle. Antes de... Un alcalde del Partido Acción Nacional le regala... Nombra una calle. Una calle con su nombre. A un criminal. A un criminal que tuvo... Bueno, los Guerra fueron durante muchos años una familia intocada en México son los fundadores de una de las empresas criminales más importantes. Pero me regreso a Genaro García Luna. Después quizá de González Calderón y Álvaro, no ha habido en la historia de México un hombre tan poderoso. Y yo me atrevo a decir que González Calderón era un enviado que tenía poder, pero no detentaba el poder y no tenía en sus manos la vida de miles de policías y soldados. Sí, y quizá ahí sí hay una diferencia entre policías del calibre del negro durazo de Sagún Baca. Era un fenómeno muy local, Álvaro. Pero muy de la Ciudad de México. No, no, esto impactó... Genaro García Luna tuvo poder con Calderón nacional e internacional porque si tú recordarás a Genaro García Luna, Colombia es quien lo premia. Acuérdate tú que le entrega... Y en Estados Unidos, por supuesto, pero hasta Colombia lo premia, lo llama el policía del mundo y no sé qué. Acuérdate que él no pide permiso al Senado de la República para ir a recoger esa medalla y luego una condecoración y luego se le arma un gran escándalo que por supuesto pues tiene la defensa desde Presidencia de la República y sale avante. Ese es el personaje. Va a ser un juicio muy interesante. Mañana. Mañana es clave. Mañana es clave. Pase lo que pase es clave porque aún si a Genaro García Luna el juez le acepta la fianza... No creo. Imposible, Álvaro. Bueno, vamos a esperar. Todo puede pasar. En todo caso mañana la Fiscalía tiene la responsabilidad el deber de mostrar de exhibir el parque parte del parque que tiene contra Genaro García Luna. ¿Y a quién va a salpicar? A Felipe Calderón que anda muy activo afiliando a... para su partido que ya rebasó los 300 mil afiliados y que ya tiene más afiliados que Morena y que el PAN y que Movimiento Ciudadano pues le puede llegar la lumbre a los aparejos. Pues así así está. Vamos vamos a una a una pausa y cuando volvamos le vamos a platicar a usted el último capítulo de esa triste y amarga telenovela que se llama Morena. Morena mía. Morena mía. Volvemos. Morena mía.